Jesús muerto, traspasado por la lanza, el descendimiento de la cruz, oh Jesús, oh Jesús mío, ya estás muerto, y yo, estando en tu corazón, empiezo a gozar ya de los copiosos frutos de la redención, aún lo más increíble se doblega, reverentes ante ti, golpeándose el pecho, lo que no hicieron ante tu cuerpo viviente, lo hacen ahora ante tu cuerpo ya muerto, la naturaleza se estremece, el sol se eclipsa, la tierra tiembla, los elementos se conmueven, y parecen tomar parte en la dolorosísima muerte, los ángeles sobrecogidos de admiración y de amor, descienden del cielo a mares, te adoran y te rinden homenaje de reconocimiento, confesándote como nuestro verdadero Dios, oh Jesús mío, yo también en uno a mis adoraciones a las suyas, y te ofrezco mi gratitud y todo el amor de mi pobre corazón, pero veo que tu amor aún no está satisfecho, para darnos una última muestra, permites que un soldado se acerque a ti con una lanza, te abra el corazón, haciéndote derramar las últimas gotas de sangre y agua, contenidas aún en él, oh, no quisieras tú permitir, Jesús mío, que esta lanza hiera también mi corazón, haciéndote, que esta lanza sea la que hiera mis deseos, mis pensamientos, mis latidos y mi voluntad, y que me dé de tu querer, tus pensamientos y toda tu vida de amor e inmolación, corazón de mi Jesús herido, por esta lanza, prepara a todas las almas a un baño, un refugio a todos los corazones, un descanso a todos los atribulados, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén, sagrado corazón corazón de Jesús, en vos confío.